Agentes de la Oficina Federal Antidrogas, DEA, detuvieron ayer por la tarde en Nogales, Arizona, a Serafín Shambal, hijo del narcotraficante Ismael Elmayo Shambal, para posteriormente recluirlo en una cárcel de mediana seguridad de Tucson, en donde compareció ante un juez del distrito a la tarde de hoy. De acuerdo con fuentes de Río 12, cuyos datos fueron confirmados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Serafín Shambal fue detenido en compañía de su esposa Yamely Torres en la garita de Consimi, en Nogales, poco después de las 5 de la tarde, justo cuando intentaban ingresar a Estados Unidos. El motivo del arresto fue que Serafín Shambal enfrenta un proceso por tráfico de drogas en una corte federal del sur de California. Su esposa Yamely no fue detenida. Aunque la presentación ante un juez será en una corte federal, se dijo que ésta sería a puertas cerradas y las acusaciones serán selladas. La nueva captura de un miembro de la familia Zambada se había mantenido en secreto, pero finalmente el expediente se desclasificó e incluso ya se confirma que Serafín tendrá una nueva audiencia el próximo lunes a las 10.30, hora de Tucson. El arresto de Serafín ocurre cuatro años y medio después de que otro hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla, fuera detenido en la Ciudad de México, siendo extraditado a Estados Unidos el 18 de febrero del 2010. Vicente Zambada Niebla se declaró no culpable de los delitos por tráfico de droga, argumentando que había actuado con anuencia de la DEA durante todo ese tiempo. Incluso que había pruebas que estaban en poder de Estados Unidos y que su arresto era una traición por parte de agentes de la DEA, con quienes se había visto antes de ser detenido. A partir de esa audiencia en que destapó toda la cloaca que había entre la DEA y el cártel de Sinaloa, a mediados del 2011, el caso ha sido pospuesto en varias ocasiones, la última el pasado 12 de noviembre. A pesar de que ya va para cuatro años de estar en prisión, no existe fecha para inicio de juicio en contra del Vicentillo, y el caso se ha mantenido en completo hermetismo. Serafín Zambada es uno de los hijos varones de Ismael Zambada García que nunca ha sido boletinado por agencias norteamericanas, tampoco por el Departamento de Justicia ni por el OFAC. Tampoco se tiene conocimiento de que se encuentre bajo algún proceso judicial en México. Serafín Zambada contrajo nupcias el 6 de febrero de 2006 con Yamely Torres, hija del narcotraficante asesinado, Manuel Torres Félix, el ondeado. Serafín Zambada contrajo nupcias el 6 de febrero de 2006.